que no pueden estar en nuestro acompañamiento. ¿Ya? Hoy día, yo le puse ahí a los papitos, vamos a revisar las páginas. Primero básico. Estoy buscando el grupo de primero básico. 30 y 31. Tiene que haber un 3 y un 0, ¿cierto? En esa página nos vamos a situar el que tiene el libro. 3 y 31. Y un 30 y 31. Bueno, un 3 y un 0 y luego un 3 y un 1. ¿Ya? Sí, ese libro. Sumo primero. Página 30. Un 3 y un 0, Colombo. Un 3 y un 1. Un 3 y un 0 y un 3 y un 1. ¿Este tiene? Ese, el... Claro, el que dice abajito, texto del estudiante, porque hay otro que dice... Cuaderno. Mamá, si lo tenía... Mamá, si lo tenía... Texto del estudiante. ¿Teníamos el libro? ¿Este era? ¿Este? Si no tenemos el libro, no importa, porque lo importante es participar. ¿Cierto, tía Davidia? Que lo importante es que puedan participar. Miren. ¿Qué página van a trabajar? Ustedes son tan fantásticos que se les queda grabaditos lo que vamos a hacer. ¿Y a cuál página vamos a trabajar? 30 y 31. 3, 0 y un 3 y un 1. Esas dos páginas. ¡Este! ¿Pero por qué desactivaste el libro? ¿Viste dónde te colocó? Dice el libro de estudiante. Ese, salen unos cubitos, ¿cierto? Como unos cubitos. Ya. Ese es. Perfecto. Ah, no teníamos. Ya. Niños. ¿Quién se atreve a leer el título que está en la pantalla? ¿Quién me quiere ayudar? Porque yo sé que hay unos que leen. ¿Colomba? ¿Tú lees, cierto? Sí. ¿Me puedes ayudar entonces con el título? Ok. Né,вер. Kon. Pon. Compo. Compo. ¿Compo? Né. Né. Componer. Y. Y. Des, descom, descomponer, componer y descomponer, perfecto, dale abajito. Números, componer y descomponer, números, te voy a ayudar un poquito más, hasta el 10, o sea, hoy día solo vamos a trabajar hasta el 10. Y lo principal que vamos a hacer es componer y descomponer. A ver, alguien que me diga qué es componer. ¿Inventar una canción? A ver, de nuevo, Colombo. ¿Inventar una canción? Sí, puede ser, yo compongo una canción, o sea, que invento una canción, que creo una canción. Alguien más había dicho algo. Esteban, ¿qué crees que es componer? Poner números. Ya, poner números. Diego, ¿y tú qué crees que es componer? Poner números. Poner números, ¿ya? Y descomponer, chicos, ¿qué creen que es descomponer? Quitar. ¿Quitar? Ya, podría ser quitar. ¿Cierto? Ya, podría ser. Vamos a descubrir qué es componer. Armar números. Y descomponer. Alguien dijo por ahí, por ahí va. Hay que armar números y hay que desarmar números. Componer es armar y descomponer es desarmar. O sea que yo estoy como... No, va a haber una palabra más simple. Como dejando una cosa distinta de otra. ¿Ya? Aquí hay una pregunta. Tía Vivian, ¿me puede...? ¿Está? Ya, miren. Estoy, estoy. Dice. Miren, escuchen. ¿Has jugado al cachipún? Sí. ¿Alguna vez ustedes han jugado? Sí, 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 sí. Cachipún. Tijera, papel y piedra. Piedra y tijera. Perfecto. Muy bien. Mira, Ana, José y Rosa han jugado cachipún. Esos son unos niños del cuento. Ahí está. Ahí está Ana. Ahí está José. Y ahí está Rosa. Felices jugando cachipún. ¿Cuántas veces ganó, perdió y empató cada niño? Vamos a ver qué sucedió. Si gana en un circulito de color... No. Rosado. Claro, rojo. Dice, pierde o empata, color azul. Vamos a contar... Los puntitos. El primero que vamos a contar, niños, es Ana. El primer puntito, ¿qué significa? ¿Ganó o perdió o empató? Ganó. Ganó. Muy bien. Después, en la segunda jugada... ¿Qué pasó? Ganó también. En la tercera, ¿qué le pasó? Empató. Empató o perdió. Porque dice, empata o pierde, es el mismo color. ¿Cierto? Perdió. Después... Perdió. 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 ¿Y luego? Ganó. Ganó. Entonces, el resultado. ¿Cuántas veces ganó y cuántas veces perdió y empató? Tres. Y se la venía. Perdió dos. Cierto. Muy bien. Ganó tres veces, Ana. Y perdió o empató dos. Muy bien. Vamos a ver a... José. ¿Y está José? Dos. ¿Qué pasó ahí a José? Ganó. Dos. Ganó. Muy bien. Después... Perdió. Después... ¿Después? Ganó. Ganó. Después... Perdió. Perdió. ¿Y por último? Ganó. Ya. Entonces, ¿cuál será el resultado? A ver, Diego. Tres. Es que te quería decir una pregunta. Tres. ¿Qué cosa? Dos, perdió y perdió una. Ah, tres veces ganó, ¿cierto? ¿Y cuántas veces perdió o empató? Dos. Dos. Fijémonos. A ver, Diego, dígame. A ver. Es que mirá, mirá, es que mirá, es que mirá, perdió, no perdió, ganó o perdió. Es como un patrón. Ah, es como un patrón, ¿cierto? Bien. Bien, se acuerda de los patrones. Muy bien. ¿Cierto? Chicos, y entre Ana y José, ¿qué ganaron y perdieron? ¿Quién va ganando entre Ana y José? Empatando. Ah, van empatando. Muy bien. Vamos a ver a Rosa. Rosa, veamos a Rosa. ¿Qué le pasó a Rosa? Ganó. A ver, ganó, era un círculo de color fucsia, un poco rosado, rojo. Mierda o empata, es de un color azul. ¿Qué le pasó a Rosa? ¿Ganó o perdió? Ah, perdió. Muy bien. Luego. Perdió. Perdió. Perdió, muy bien. Luego. Ganó. Ganó. Luego. Ganó. Ganó el juego. ¿Y por último? Ganó. Entonces, ¿cuál será el resultado? Empatando. 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 ¿Pero qué le pasó a Rosa? ¿Cuántas veces ganó y cuántas veces perdió, empató? Dos. Perdió. Tres ganó. Tres ganó, ¿cierto? ¿Y perdió cuántas? Dos. Dos. Perdió. Muy bien. Ganó tres y perdió o empató dos. Entonces, en este juego, chicos, ¿quién ganó el juego? Ninguno. Ninguno. No, ¿por qué? ¿Por qué ninguno? Porque empataron. Ah, porque todos empataron. Muy bien. Y una pregunta. ¿Cuántas veces jugaron al cachipún? Voy a volver atrás. ¿Cuántas veces habrán jugado al cachipún? Contemos las pelotitas. ¿Cuántas veces jugaron? Cinco. Cinco veces. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cierto? Cada uno ganó tres veces y empató dos veces. ¿Ya? Eso que acabamos de hacer. ¿Verdad? 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 O empató. Y juntamos, ¿cierto? Si juntamos todas las pelotitas, o sea, si juntamos tres elementos, dos elementos, ¿cuánto nos juntan todo? Cinco. Cinco. Muy bien. Cinco. ¿Y tengo solo esas maneras de hacer cinco? ¿O tengo más maneras? Ah, ¿cierto? Tengo más maneras de hacer cinco. Por eso, si tuviera cuatro pelotitas y una azul, cuatro pelotitas fucsia y una azul, también hago cinco. Ahora sí, vamos a ir a la revisión de la página 30 y la 31. Vamos a partir por la 30. Ya tía, denle nomás. Dice, componiendo y descomponiendo. Tenemos nueve, uno. Vamos a contar los cubos. Tenemos nueve y uno. Vamos contando ya. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, seis, nueve, ocho, seis, nueve. A ver. Ocho. ¿Cuánto llevamos ahí? No. Ocho. Diez. Hacen diez días. Ocho, nueve, nueve, nueve. Diez. Ahora están los diez. ¿Cuántos cubitos tenemos? Diez cubitos. ¿Ya? Solo vamos, claro, solo vamos a jugar con estos diez cubitos. No nos podemos pasar de estos diez cubitos. Entonces vamos a ir a la primera. Ahora sí, vamos a la primera bandejita. Que es, que ustedes la tienen acá. Es la primera que aparece acá, en el ejemplo. ¿Cierto? ¿Ya te da video? Vamos. Ahí les voy a ir haciendo. Van a empezar acá en los cubitos. Miren. Contemos. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Tenemos nueve cubitos. ¿Cuánto nos faltan para completar los diez? Porque miren acá en el recuadro. Nueve y. ¡Uno! ¿Cuánto faltaría? ¡Uno! A ver. Uno. Uno. Y uno. Muy bien. Nueve y uno. Vamos a componer el diez. Entonces, ¿qué numerito tendremos que escribir aquí, al ladito del nueve? Voy a marcarlo. ¡Uno! Con colorcito. Aquí está en su libro, ¿cierto? Vamos a escribir el número uno. Uno. Muy bien, niños. Ahí me quedó. Impecado. El mes. Ya. Ya, ya lo escribí en mi libro. Ya. Vamos a ir revisando entonces el colomba. Contemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho cubitos. Y tenemos que llegar al diez. Ocho. ¿Y cuántos son diez? ¿Cuántos cubitos faltan? Dos. 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 Muy bien. A ver, veamos si faltan dos. Uno. Dos. Perfecto. Muy bien. Ocho y dos. Vamos a formar el diez. ¿Qué numerito van a poner ahí? ¿El número? Diez. Dos. Niños, ¿aquí qué número va? ¿El diez? Dos. Diez. ¿El número? Dos. Dos. El dos. Muy bien. Y aquí, aquí, en este, ¿qué número va? ¿También? El dos. El dos. El dos. ¿Listo? Ya, tía Vida. Sigamos con la siguiente. Escribieron. Vieron. Ya. Miren, no tenemos nada. Ahí no hay nada. Nada, nada, nada. Vamos a ver cuántos cubitos son. A ver, uno. Contemos. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 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 Ocho. Ocho. Siete. Tenemos siete. Siete cubitos. ¿Qué número vamos a poner primero en el cuadradito solo? En el primer cuadradito. Siete. Siete. Vamos a poner siete. Muy bien. Siete. 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 Ocho. Nueve. Nueve. Diez. ¿Cuántos cuadraditos? ¿Qué numerito vamos a poner después? Tres. El tres. Muy bien. Vamos a escribir el siete y vamos a escribir el tres. Y si juntamos todos los cubitos, van a sumar diez. 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 Siete y tres suman diez. Vamos con la siguiente, niños. Contemos. Miren. Esteban, cuenta. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Llevamos seis ahí. Contemos lo siguiente. ¿Cuántos cuadraditos? ¿Cuántos cuadraditos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. ¿Cierto? Y juntamos todos los cubitos, Esteban. A ver, cuenta todos los cubitos que se ven. ¿Cuántos suman? ¿Qué número hacen? El seis y el cuatro. Tres. ¿Cuánto? Dez. Diez. Diez. Muy bien. Muy bien. Entonces, seis y cuatro son diez. Seis cubitos y cuatro cubitos forman diez cubitos. Muy bien. Ahora va a ser Diego, que se va a contar. Ya, Dieguito, pon atención. Tranquilo, sí. Va a tener tiempo, sí. Tranquilito. Ya. Contemos. Uno. Fuerte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Tenemos ahí. Contemos los siguientes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Y si juntamos cinco cubitos y cinco cubitos, ¿cuánto nos da si juntamos todos los cubitos de esa bandeja? Diego. Diez. Diez. Entonces, Diego, ¿qué números vamos a poner aquí en los cuadrados azulitos? Cinco. ¿Y el otro? Cinco. Cinco. Muy bien. Y aquí abajito también van los mismos números. Cinco y cinco. Muy bien. ¿Cuál es la colomba? Colomba. Ya. Atenta. Es tú. En la próxima bandeja, ayúdanos a contar. Colomba, deja el lápiz de al lado. Un ratito. Cuenta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Le llevamos cuatro. Contemos. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y si juntamos esos cuatro cubitos y esos seis cubitos, Colomba, ¿cuántos cubitos hay en total? Seis. ¿Entre todos? ¿Entre los cuatro de acá y los seis de acá? ¿Cuántos? Diez. Diez. Entonces, Colomba, ¿qué números vamos a poner acá en estos cuadrados? El cuatro y el seis. El cuatro y el seis. Si yo junto cuatro elementos y junto seis elementos, me van a formar diez. Sí. ¿Cierto? Ahí tienen que ir revisándose porque eso es lo mismo que está en el librito. Ya, tía. ¿Con el Esteban? Con Esteban. Ya, te lo llevamos. Ya, te lo llevamos. Ya, te lo llevamos. Ya, te lo llevamos. Contemos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sí, tres. ¿Cuánto? De nuevo Esteban. ¿Cuánto? Ahora contemos de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cuatro. Espérame un momentito. Siete. Siete. ¿Cuántos tenemos ahí? Siete. Esteban. Siete. Siete. Muy bien. Y si juntamos todos esos cubitos, los tres con los siete cubitos, ¿cuántos hay en total? Dez. Muy bien. Si juntamos el tres y juntamos el siete, vamos a formar el diez. Muy bien, Esteban. Tres cubitos y siete cubitos son diez cubitos. Y tres lápices y siete lápices. ¿Cuántos lápices tenemos en total? Si tengo tres lápices y siete. Tres. Tres. Y esta. Bien. Perfecto. Muy bien. Ya, Dieguito. Contemos. Ya. Dos. Uno. 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 Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Ahora teníamos ocho. Tenemos dos cubitos y ocho cubitos. Y los contamos todos los cubitos. ¿Cuántos son? Diez. Diez. Muy bien. Bien. Perfecto. Dos y ocho son diez. Y ocho y dos. ¿Cuánto es? Norma. Diez. Diez también, ¿no es cierto? Perfecto. Ya con la lombita. Uno. Contemos. Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Muy bien. Tenemos un cubito y nueve cubitos. ¿Cuántos cubitos hay en total? Diez. Diez. Vamos a escribir en el primer cuadrado uno. Y en el otro cuadrado nueve. Después bajo el diez. Debajo del diez vamos a escribir uno y nueve. Son diez. ¿Ven niños? Hemos descubierto un millón. O sea, tenemos hartas formas de poder juntar otros números para formar diez. Puede ser uno y nueve, ocho y dos, siete y tres, cinco y cinco, seis y cuatro, cuatro y seis. En toda esa página se nos muestra, ¿cierto? Todas las diferentes formas de poder formar o juntar o componer diez elementos. ¿Cierto? Vamos a pasar ahora. ¿Ven? Aquí es lo que dice el niño. Uno y nueve son diez. Y nueve y uno también son diez. Entonces, vamos a pasar a la siguiente porque ya descompusimos. Entonces, ahora vamos a jugar a componer. Que está en la siguiente página. Perfecto. Siga, Colombo. Muy bien, Colombo. Perfecto. La siguiente página. Hay una niña que dice, hagamos nuestras cartas del uno al diez. Entonces, la niña Paula hizo sus cartas del uno al diez. ¿Cierto? Ahí está la primera carta. La segunda. ¿Cuántos puntitos tiene esa carta? Tres. Tres. Después. Cuatro. Cuatro. Tres. Tres. Cinco. Seis. Sete. Ocho. Tres. Nueve. Diez. 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 ¿Cierto? Y aquí esta otra niñita dice diez. O sea que la carta del número diez, que hay diez puntitos acá, dice es cuatro y seis. Entonces, esta niña juntó una carta de cuatro y una carta de seis. Y yo sumo, si yo junto cuatro y seis, ¿cuánto me forma? Cuatro y seis. Diez. ¿Cierto? Así es como juegan a las cartas cuando uno ya es más grande, ¿cierto? Va contando los puntitos. José también hizo lo mismo. Pero no era el tiempo porque nos quedan cuatro minutitos. Vamos a ir mostrando bien rapidito. También hizo cartas del uno al diez. Y hizo José. ¿Cierto? Uno, ocho, 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 ocho. Y aquí hay unos niños jugando carta. Miren, fijémonos en esta clase. En este niño, este niño dice cinco y cinco son diez. Si yo junto cinco y junto otros cinco, se componen, ¿cierto? Se juntan, se fusionan y forman diez. Diez. Y esta otra niña dice seis y tres. Si yo junto seis y luego junto tres, se forman y forman nueve. ¿Cierto? Y esta otra niña dice siete y dos son nueve. Si yo junto siete y luego dos, me forman nueve. Pero ahora yo quiero que, por lo menos, terminemos con esto. Porque nos quedan tres minutitos. Bien rapidito. ¿Qué número tiene la ficha o la carta azul? ¿Qué número está representando? Uno. Uno, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué número está representando la carta de color rojo? Nueve. 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 Y si yo juntara el nueve y el uno, ¿qué número formo? El diez. El diez. Muy bien. Eso no está en su libro, pero era para ir jugando con usted. Oh, me salió un ocho. No sé por qué. Nueve. Nueve. Me salió un ocho. Nueve. Sí, no sé por qué me salió un ocho. Usted me corrió esto. No, porque me puso una barrera. Sí, al final salió nueve. Sí, lo vamos a cambiar aquí el tiro. Nueve. Y diez. ¿Cierto? Ya. ¿Se ve? Sí. La siguiente carta, niños. Dos. Dos. Muy bien. ¿Y la otra? Tres. ¿Es qué número tendríamos que poner acá? Cinco. Cinco. Ya, primero ponemos el dos y luego el tres. Y si yo junto el dos y el tres, me forman el... Cinco. Cinco. Muy bien. Nos queda un minuto y se va a cortar. La siguiente. ¿Cuántos puntitos hay en el... Cinco. Cinco. Muy bien. ¿Y en la otra carta? Cinco. 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 Y cinco y cinco. Si los junto, ¿cuántos forman cinco y cinco? Diez. 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 Muy bien. ¿Cierto? Juntamos diez. Diez. Y alcanzamos a ver la última carta. Siguiente. ¿Qué cartita hay acá? Cuatro. Cuatro y... Tres. Cuatro y tres. Y si juntamos el cuatro y el tres, ¿qué número se forma? Ocho. Sete. Siete. Bien, Esteban. Siete. Cuatro y tres. Cuatro y tres. Muy bien. No, son siete. Siguiente carta. Aquí no se nos va a cortar en cualquier minuto. Tres. Y... Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Y si juntamos tres, siete, cuatro. Seis. Siete. Siete. Muy bien. Y la última. ¿Qué números tenemos? Dos. Tres. Tres. Ocho. Y... Ocho. Ocho. Tres. Tres.